Hola a todos, en este capítulo de hoy voy a estar hablando de la alotosis. La alotosis tiene que ver, que también es más conocido como el mal aliento, es causada por varias cosas. Uno, obviamente, es por una persona no cuidarse la boca, una persona que no se cepille los dientes, maybe tres veces, dos veces al día, puede que tenga ese mal aliento en la boca. Eso es normal en esas situaciones. Ah, pero si hay situaciones en una persona, aunque se cepille los dientes mucho, puede también tener mal aliento. Y normalmente, si uno se cepille los dientes ya dos, tres veces al día, es posible que tenga que ver con la lengua. Entonces, en la lengua, uno, lo que tienes que hacer es, puedes comparar ciertos instrumentos en cualquier tienda, que tiene que ver con la limpieza de la lengua. Y estoy seguro de que te limpias la lengua. Y eso reduce también el mal aliento. Ahora, si fuera de eso, si hay una situación donde una persona tiene mal aliento, y puede ser específicamente, a veces una persona tiene un mal aliento, lo siente en el diente, o a veces en un área de la encía. Si es en la encía, puede que tengas periodontitis. Entonces, en esos casos, tienes que ir al dentista para que te haga una limpieza profunda. O sea, si tú tienes algún mal aliento en un diente específicamente, definitivamente, cuando vaya al dentista, le indique al dentista. Porque puede que tenga, o puede que tenga una carie que esté bien profunda, y ha causado alguna infección que le cause ese mal olor. También, si usted es una persona que se hizo un canal de ruta, y le pusieron una corona, y si siente como que tiene un mal olor en esa área, que le chequen la corona, porque puede que, a lo mejor, cuando lo cementaron, me vino su cemento bien, y hay, o con el tiempo, el cemento que está tachado de la corona, puede que se gaste. Y eso lo que hace es que le da espacio, a que cualquier líquido, o cualquier comida, se entre en el área, y, obviamente, con el tiempo, se pudre, y causa ese mal olor. Entonces, esas también son ocasiones. Una persona puede que tenga mal aliento en la boca. Y normalmente, pero como dije, en esas situaciones, normalmente se puede indicar porque el mal aliento viene de un solo lugar específico. Como siempre, para poder prevenir la halotosis a lo más largo, que es también, como dije, el mal aliento, esté seguro de que, además de cepillarse en su casa, ir a su dentista por lo menos dos veces al año. Si usted es una persona que tiene periodontitis, esté seguro de ir cuatro veces por lo menos al año para que le ayude a mantener su limpieza, y a tener su boca limpia, y saludable, y, obviamente, ir oliendo bien. Entonces, eso es todo por hoy. Como siempre, prosperan y florezcan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.